Voy a ver Zoom ¡Suscríbete! Y tan grande es mi jardín Mas no tengo miedo porque soy Un aventurero a feliz Soy un pequeño grande héroe Que el mundo quiero conocer Soy un pequeño grande héroe Y así yo voy a crecer Hora de tener talón Hora de ir más hondo Salir de mi cuarto ahora Para conocer el mundo Yo soy tan pequeño Y tan grande es mi jardín Mas no tengo miedo porque soy Un aventurero aprendiz Soy un pequeño grande héroe Que el mundo quiero conocer Soy un pequeño grande héroe Y así yo voy a crecer Yo soy tan pequeño Y tan grande es mi jardín Mas no tengo miedo porque soy Un aventurero aprendiz Soy un pequeño grande héroe Que el mundo quiero conocer Soy un pequeño grande héroe Y así yo voy a crecer Soy un pequeño grande héroe Y así yo voy a crecer Y así yo voy a crecer